Hola, qué cosa más linda, más llena de grasa Es la menina que vimos que pasa Con su balanceo camino a tu mar Mira qué cosa más linda, más llena de gracia Es esa chiquita que viene y que pasa Con su balanceo camino de mar Moza de Corpo Dorado, do som de Ipanema Es el balanzado, es más que un poema Y hay cosa más linda que ya vi pasar Niña de Cuerpo Dorado, del sol de Ipanema Con su balanceo, es todo un poema Hay cosa más linda que he visto pasar Ay, ¿por qué está tan sauziño? Ay, ¿por qué todo es tan triste? Ah, la belleza que existe Ah, la belleza que existe Ah, la belleza que no es so miña Que también pasa sozinha Ah, si hay la supeza que cuando ella pasa El mundo sonriendo se llena de gracia Y hay cosa más linda a causa del amor Ah, la belleza que existe Ah, la belleza que se lijó Ah, la belleza que existe Ah, la belleza que sigue Ah, la belleza que existe Gracias por ver el video